El libro es un soplo de la vida, novela de Vicente Escribano, editada por Luz Azul Ediciones en 1937. Bueno, es un párrafo de mi primera novela, es un soplo de la vida. Pietro está fascinado. La luz crepuscular, el cielo rojizo de la tardete, proporciona al conjunto del Carabasar un contexto muy especial, como de escenario teatral, un contexto de inmensidad, las nubes de tonos rojizos, amarillos y violetas más al fondo, para un viaje a otra inmensidad, la de las arenas interminables del Sáhara. Ese contexto teatral se desmenuza y se hace presente en ruidos, olores, gritos y en una actividad incesante animal y humana, que hace que los sentidos se diluyan en ese todo de hombres, animales, mercancías, colores, olores y sonidos, que lo envuelven a uno hasta hacerlo parte del engranaje de una sola unidad, la caravana, un cuasi-organismo con decenas de hombres y con varios cientos de animales, ordenados, que rugen en todos los tonos como si les fuera en ello la vida, cuando a una señal del jefe de caravana se les obliga a ponerse en pie, cargados como nunca Pietro había visto antes. Muy bien, ¿de qué libro lo dijiste? Sí, el libro Es un soplo la vida, novela de Vicente Escribano, editada por Luz Azul Ediciones en 2017, no 1937.